Bueno pues voy a ser madrina de un bebé de mi familia que el día de mañana va a cumplir también un año y vamos a aprovechar para su bautizo y me pidieron los papás que les echar a la mano con este centro de mesa para la mesa de los dulces de los niños. El tema es Alicia en el País de las Maravillas y bueno pues me dediqué a modificar esta muñeca, era una muñeca de esas que venden para 15 años pero yo la modifiqué y quedó de esa manera, así. Y bueno pues también puse un conejito con un bonito reloj, este me encanta este reloj y queda muy bien para el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.